¡Suscríbete al canal! Esta es la rueda de prensa en la que queremos comunicar cuáles van a ser las condiciones de reapertura del Teatro Ideal y cuál va a ser la programación del teatro para el mes de noviembre. Como os podéis imaginar, el Teatro Ideal tiene previsto abrir sus puertas a partir del próximo 6 de noviembre para el desarrollo de su programación prevista para este mes y que ha sido objeto de aprobación por las dos últimas fundas de gobierno, aprobación y multiplicación para adaptarla a las fechas. Y lo haremos bajo estrictas medidas de seguridad frente a la COVID-19 y siguiendo siempre las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Esto es siempre por el ámbito. Entre las medidas de seguridad cabe destacar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo momento, la toma de temperatura tanto a las compañías como al personal de sala y a los espectadores antes de la entrada al teatro, el uso de alfombras desinfectantes, la obligatoriedad de usar gel hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida del recinto, la limitación del aforo con un máximo de 50% y a ello se suma también el establecimiento de protocolos tanto de entrada como de salida. A la entrada los asistentes deberán seguir siempre. En los dos momentos los asistentes deberán seguir siempre las indicaciones del personal de sala. Contaremos también precisamente con refuerzo del personal de sala. La entrada se realizará en dos puertas. La puerta central del teatro servirá para la entrada al patio de butacas y a las plateas y la entrada lateral derecha servirá para conducir a los anfiteatros. La puerta del teatro se abrirá con más aceleración de la habitual, con 45 minutos, y se recomienda acudir a la instalación con tiempo para evitar cualquier tipo de aglomeración a la entrada. A tal efecto, se regulará la entrada de personas, de manera que nunca haya más de 10 personas en el hall del teatro. El desalojo se producirá también de manera ordenada. Los espectadores deberán permanecer en sus asientos, esperando las instrucciones del personal de sala. Para favorecer esa ordenación en la salida, también se va a reforzar con una nueva locución que se estará poniendo en el teatro en ese momento, también al comienzo del espectáculo. La venta de entradas comenzará este jueves, 29 de octubre, en el horario habitual de 12 a 2 horas, y la taquilla estará abierta 2 horas antes del inicio de cada función. Las entradas serán nominativas, debiendo facilitar al espectador sus datos para poder acceder al recinto, en el momento de la paula. Se recomienda el uso de la plataforma online de la página web teatroideal.sacatuentrada.es para evitar asistir a la taquilla o bien asistir con una antelación más del habitual a la taquilla para evitar cualquier tipo de aglomeración. También se recomienda el pago con tarjeta para evitar la manipulación de efectivo. El patio de butacas contará con dos disposiciones. Por regla general, las personas estarán separadas por butaca, menos en el teatro familiar, donde sí se ha diseñado una disposición de butacas diferente, en la que se permitirá la asistencia de dos personas convivientes. La programación y los descuentos, es lo que paso ahora a comentaros, como decías en la aprobada por las últimas juntas de gobierno, incluirá teatro del primer nivel, programa platea, circo, teatro familiar y encuentros literarios. Precisamente estos encuentros literarios son los que van a abrir el teatro el día 6 de noviembre, sábado, a cargo de Carlos Arrezo y Merisa Fernández, en una función titulada Cervantes a través del tiempo, que a una música de la Edad Media hasta nuestros días, con textos de las obras de Miguel de Cervantes. El 7 de noviembre, dentro también del programa platea, tendrá lugar la representación de Entre Ovos Canta del Juego, con un elenco de actores encabezado por el calaburricano Arturo Queregeta. Esta obra, de Francisco de Rojas Zorrilla, es una ingeniosa y divertida obra en verso del siglo de oro, una comedia. El circo tendrá también su espacio en el ideal el 8 de noviembre, con el espectáculo Distance, de la compañía Bole Temps, un circo basado en la amistad y en los recuerdos que perviven con el paso del tiempo y que nos permiten regenerar y reconstruir nuestras relaciones personales. Un espectáculo muy visual, muy sonoro, basado en el circo y también en teatro textual. El teatro familiar tendrá también su cita con Historia de Aladino, el domingo 15 de noviembre, de la compañía Elfo Teatro, con José Luis Duque y Santiago Puente. La historia nos cuenta mezclando elementos realistas y fantásticos la historia de Aladino, el perverso mago africano que se resiste a crecer y a asumir sus responsabilidades. Un teatro familiar para mayores de cuatro años, que estará, como siempre, ofrecido muy asequible. La música también tendrá un espacio en esta programación con la actuación de un tenor, Miguel Olano con Alteano, con Miguel Ortega, y que será conmemorativa del año sacoveo que se celebra en el que viene en 2021. Esta actuación tendrá lugar el sábado 21 de noviembre. Como sabéis, el año 2020 es el año baldosiano y por ello, aunque con las limitaciones lógicas del año 2020, se han ido planteando algunas actividades para conmemorar los 100 años de la muerte de Benito Pérez Paldós. Una de estas actividades que habíamos planteado a principios de año era la representación de la obra Fortunata y Benito, de la joven compañía. Ya sabéis que Benito Pérez Paldós fue un poeta, periodista, excepcional, dramaturgó, novelista, y que tenía una característica particular en su obra, que era la capacidad para construir personajes femeninos. Bueno, pues en Fortunata y Benito, revista para el domingo 22 de noviembre, es precisamente un homenaje a esos personajes femeninos construidos por baldos en su año, en el año que se conmemoran los 100 años de su muerte. Como digo, es una obra dirigida por Laila Ripoll. La conmemoración de los 100 años de la muerte de Benito Pérez Paldós, este año 2020. Como decía, es una obra dirigida por Laila Ripoll e interpretada por la joven compañía. Va a ser una más múltipla oportunidad para asistir a ver buen teatro. Y es una visita desde la actualidad de Madrid de la Oceana. Y la programación de noviembre concluirá con la obra Los Hijos, representada por un reparto de lujos, compuesto por Elena Hidureta, Susi Sánchez y Joaquín Limén. En esta obra se representa una catástrofe en una central nuclear y la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras. Está ambientada en una pequeña cabaña de la costa este de Estados Unidos que sirve de reencuentro de unos personajes que van a reflexionar sobre el impacto de nuestras vidas en las generaciones futuras. Finalmente, comentaros los abonos y descuentos que contará la programación. Contaremos con un abono de teatro, con un 35% de descuento para las funciones de Entre huevos, Andal, Juego, Fortunata y Benito y Los Hijos, las obras de teatro general, Curviduro. También contaremos siempre con una entrada joven a 4 euros en el segundo anfiteatro para menores de 30 años. El teatro familiar, que acabamos de tratar de 4x3, las funciones del circo y la historia del galino, se mantiene en descuento del 20% para personas mayores de 60 años y para poseedores de carne joven, y el 50% para personas des empleadas. Como digo, es una programación que va a estar siempre ejecutada bajo distintas medidas de seguridad y siguiendo las normas establecidas por las autoridades sanitarias, pero de alguna manera, pues también cada obra reabre el teatro cuando están haciendo otras localidades de nuestro entorno. Como siempre, pues como decía antes, pues en función de seguir ajustando pues conforme dicten las autoridades sanitarias, pero sí que por lo que decimos es esa situación diferencial que tenemos con otras localidades del entorno. Si tenéis alguna cuestión o otra pregunta. ¿Un poco contradictorio lo que se explica, si se denlazcan para la población de que salga exclusivamente a actividades esenciales y dentro de unos poquitos días vamos a tener actividad en el teatro? Bueno, vamos a tener actividad en el teatro en función de las circunstancias y las circunstancias en teoría pues se irá posponiendo de esa institución. En cualquier caso, sí que es verdad que dentro de las disposiciones que el Gobierno de la Riga ha ido aprobando en las últimas semanas sí que ha habido una cierta preeminencia para mantener el horario para la cultura, para fines y teatros. Y no está dentro del sitio de la dirección de las 21 horas, sino que se aplica hasta las 23. Si el Gobierno de la Riga dictará nuevas normas pues nosotros preguntaremos eso conforme nos digan las autoridades sanitarias. Y en cualquier caso, como decía antes, en cualquier programación que se haga se va a hacer siguiendo como ha empezado la rueda de prensa, bajo distintas medidas de seguridad que sabemos que funciona. ¿Cuál es el aforo máximo ahora? El aforo máximo permitido por la norma es el 75%, nosotros lo hemos fijado en el 50%. También, por la ocupación que han tenido otras salas de teatro en otras localidades, no estimamos que vayamos a llegar en el trato. ¿Y introducido a entradas? Pues si el teatro tiene 504 localidades, estos 502. hay un teatro que tiene un familiar, habéis dicho que se va a guardar un asiento de separación, pero si va un personaje conviviente, también es que se va a ocupar, o se puede hacer como... como lo que hay en matrimonio. Sí, sí, si va a un matrimonio, pues el interior está que justificarlo, y luego detrás, a tu lado, un asiento que no se podrá ocupar, y los dos de detrás no se podrán ocupar tampoco. Es decir, es una disposición diferente. ¿Pero eso en el teatro familiar solo? Eso en el teatro familiar. No, me refería en el normal. No, en el normal no. O sea, que da igual que vayas con tu mujer con tu madre. En esta programación, en esa programación, el teatro general no, y la música y eso no. Solamente es para, en este caso, para el teatro familiar, que hemos dicho que hay dos funciones, que es la de circo y la de la historia de la vida. Son dos días en completo, el resto de los días, un poco así y un poco más. Se supone que es más por los niños que... Efectivamente. Al final, ten en cuenta que, para controlar a los niños, esto viene porque en Logroño, cuando comenzó la actividad del teatro bretón, una de las cosas que comentaron es que había dificultad para que un niño pudiera ir al teatro porque a lo mejor no podía ir acompañado de su familiar que tenía que estar con una de otras separaciones. Bueno, se ha hecho esta disposición, pero para el teatro general no tiene sentido, no pasa absolutamente nada porque nuestro familiar, a nuestro amigo, lo tengamos a una utaca de distancia. Bien. La verdad. Gracias. 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 Gracias.